El caso que voy a leer a continuación lo cuenta Juan Níder, un predicador que nos habla de que ellos estuvieron en una iglesia trabajando en la reconstrucción, en la renovación de la iglesia, y que ellos sentían que alrededor de la iglesia siempre había mucho ruido y que ellos escuchaban como que habían personas que estaban pidiendo ayuda. Cuando ellos abrían la puerta no veían a nadie, por lo cual ellos seguían trabajando y sucedía muchas veces por la noche. Entonces, en esa renovación de la iglesia había un pintor que le correspondía reestructurar, arreglar las imágenes que estaban dentro de la iglesia que estaban dañadas. Y resulta que, esto es un escrito de los años 1600, y que él, una de esas noches, salió con una espada a enfrentarse a lo que él entendía que los estaba molestando. Y resulta que cuando regresó a la iglesia, él escuchaba menos, veía menos, y hablaba menos. Y él dice que en el momento en que él sacó la espada, fue como un viento que lo traspasó, y que le dijeron, en vez de ayudarnos, nos vienes a desafiar. Y desde ese instante, él se enfermó. Y él les contaba esto, hasta que hablaron con el sacerdote, y comenzaron entonces a hacerle oración por deliberación, porque él se entendía que eran almas errantes, que estaban alrededor de la iglesia, y que en el momento en que fue a enfrentarlos, no fueron las almas errantes, o almas en pena, o almas, vamos a decir, que estaban vagando en ese momento que lo enfermaron, sino que por la soberbia que él sale con la espada, en vez de ayudar a las pobres almas, Dios permitió que un demonio de enfermedad entrara en él por su forma desafiante. Y también se dice que en el instante que usted tiene esta clase de experiencias, lo ideal es decir, bueno, si son almas del purgatorio, que el Señor, que tengan el descanso eterno, que brille para ustedes la luz perpetua. Hay personas que dicen, en el nombre de Jesús, dime quién eres y qué quieres. Yo creo que yo no tendría esa valentía, pero sí entender que invocar el nombre de Jesús o la sangre de Cristo en ese instante sería lo ideal, porque no sabemos si son demonios que están molestando, si son almas condenadas o almas errantes. Aunque sí, a nivel del discernimiento, con un poco de lógica, usted va a saber que si están pidiendo ayuda, no son almas condenadas, porque las almas condenadas que están en el infierno ya no se pueden, ya no reciben ayuda. Entonces, cuando hablamos de almas condenadas, muchas veces nos referimos al infierno, pero recuerden que cuando se habla de condena también puede ser el purgatorio en el sentido de almas que dicen, yo estoy condenada a tanto tiempo y estoy condenada a tales tormentos, de igual forma que en la tierra las personas se pueden condenar por tres meses, por un año, por el tiempo determinado. Y por eso decimos que las almas del purgatorio son personas que tienen una cadena determinada, es decir, unas penas solo con un determinado tiempo y en el infierno ya sería una cadena perpetua. Yo quise hablar en el día de hoy de unos encuentros que hay personas que tienen encuentros con entidades que no saben lo que son y muchas veces se enferman. A mí me hicieron un cuento una vez de una mujer que era muy curiosa del campo de donde yo soy en República Dominicana y siempre le decían que cuando escuchara algo por las noches que no abriera la ventana porque ella todo lo quería saber, ella siempre estaba pendiente de lo que pasaba alrededor. Y en esa zona pasaba una persona que le decían Pedro el Cruel, la historia no sé muy bien porque de hecho supo que en otros países también pasa lo mismo, del caballo del jinete sin cabeza, aunque ella decía que era el caballo que andaba sin cabeza, con una persona montada sobre él y cuando ella abriera la ventana duró tres días sin hablar y le dio una fiebre alta. Se dice que muchas de las personas que tienen encuentros con demonios, no con almas herrantes, le dan fiebre alta y se enferma de una manera que solamente con oraciones se puede salvar. En otra ocasión supe que otra persona, otra señora ya mayor, por curiosidad también fue a abrir la ventana. Eran unas botas con una clase de pisadas que se escuchaban, que estaban encharcadas y cuando esa persona pisaba, ellos querían saber quién era y ella abrió la ventana y le dio un infarto y se murió. Y antes de morir ella decía que era una persona que tenía un solo pie y tenía unas solas botas negras que estaban llenas de agua. Hay varias teorías y yo se las voy a plantear. Hay algunas que son más creíbles y otras no lo son. Por ejemplo, la que yo sí creo es que a veces se hacen pactos con demonios, especialmente las personas que tienen fincas en campos y cuando ellos durante la vida tienen esta clase de pactos que les cuidan estas tierras, buscan lo que le dicen en República Dominicana va acá, que es que van donde un brujo, le entregan un animal, les van a cuidar la finca mientras la persona está en vida, pero el pacto es que cuando la persona muere va al infierno y el demonio que se encuentra en ese animal sale por las noches a cazar lo que encuentre para comer. Ha pasado en muchísimas ocasiones. Esa es una teoría. También hay personas que sí en sus casas tienen esta clase de animales que son animales que están poseídos por demonios, en los cuales sí es cierto que hay ocasiones que le dan dinero a la gente. He sabido del caso de la serpiente que vomitaba dinero y que le consumía sangre, primero de los animales que las personas llevaban y ellos entendían que esta serpiente solo iba a comer animales hasta que la serpiente llegaba a un grado ya que empezaba a consumir sangre y al final le mataba a los hijos. Esto ha pasado en varias ocasiones. Una vez yo vi un video referente a eso y la persona hizo la imitación del sonido de cómo suenan estas serpientes y yo sí tengo conciencia desde que cerca de donde yo vivía en Santo Domingo escuchaba este ruido. Pero yo tenía desconocimiento. Lo ideal es, mis hermanos, que nosotros no seamos tan curiosos ni tampoco seamos tan desafiantes. Usted no puede, como muchas personas, decir no, es que yo peleé con el diablo y salí con lo primero que usted encuentre. La guerra muchas veces es más espiritual que física. Sabemos que existen delincuentes, claro que sí. Se dicen muchas veces, hay que tenerle miedo al vivo y no al muerto. Hay que tener cuidado con los dos. Porque por esta misma forma desafiante que tuvo este pintor, se enfermó. Usted no puede agarrar una pistola, un cuchillo, a ver si es un ruido sobrenatural que usted esté escuchando. Eso no lo va a matar nada físico. Eso usted tiene que comenzar a pedir al Señor que libere ese lugar, hacer oraciones de liberación, consagrar el lugar a la Virgen María. Nosotros no sabemos. En muchas ocasiones, cuando nos mudamos en casas que están contaminadas, ¿quién estuvo ahí? Se invocaron demonios estando ahí. Las personas que ven sombras negras en sus casas, en el 99% de los casos es que en ese sitio se practicó magia negra. Hay otras ocasiones que le mandan enviaciones para volver la gente loca con brujería y empiezan a ver esas sombras. Y hay otras ocasiones que es la misma persona que va al altar de brujería y llega a su casa trayendo eso en la espalda. Por eso es que se le advierte. No es solamente el tema de las almas errantes. Es que las contaminaciones que tenemos, especialmente en toda Latinoamérica, estamos infestados de brujería. Es una cosa terrible. Donde hay brujería hay miseria. Donde hay brujería hay discordia. Donde hay brujería hay criminalidad y violencia. Porque se invocan estos demonios y eso es lo que trae y la gente no lo termina de entender. Pero nosotros tenemos que hacer sacrificios porque con oración simplemente no se van. Porque son ataduras demasiado fuertes. Y muchas de estas ataduras vienen de generación en generación. Hay personas que dicen es que yo soy valiente y son soberbios. No confundan la valentía con la soberbia. El valiente puede ser humilde y en el momento necesario que tiene que pelear lo hace por la justicia. Pero el soberbio piensa que puede acabar con todo porque él es él. No lo hagamos jamás. Muchas de las personas que le ha dado fiebre por tener encuentro con demonios lo ven esto como algo normal y no saben que es que algo de contaminación le entró a su vida por estar de curioso. Por eso lo ideal es rezar por nuestros difuntos consagrar, bendecir el lugar donde vivimos si es necesario con un sacerdote si estamos y estamos viendo y escuchando cosas extrañas y sobre todo mis hermanos confesar nuestros pecados para empezar a limpiar toda esta contaminación que nosotros mismos tenemos dentro para poder luchar con lo que está fuera. Que el Señor lo bendiga y lo guarde y le muestre su rostro y lo salve.